Hola, soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Este es un ejercicio cortito, materialmente de tipo test, pero que hay que estar atento a cómo se hace. Nos dan tres sistemas, o nos hablan de tres sistemas, G1, G2 y G3, y nos dicen que responde, lo importante, al impulso, al escalón y a la rampa, es decir, cada uno de ellos se ve sometido a una entrada diferente, impulso, escalón y rampa, todos unitarios, según las señales dadas por I1, I2 e I3, que nos están dando aquí. Y ahora nos hacen una serie de preguntas y tenemos que decir si son ciertas o falsas y, por supuesto, siempre debemos justificar por qué los respondemos. Bien, yo aconsejo para que no nos perdamos el que, en lugar de trabajar con las, o, digamos, a partir de las señales de respuesta al impulso, escalón y rampa, I1, I2, I3, empecemos por encontrar las funciones de transferencia G1, G2 y G3. Lo podemos hacer sin ello, pero posiblemente nos liemos y nos equivoquemos pensando que lo que tenemos aquí es la función de transferencia y no. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar estas funciones. Bien, I1 es respuesta al impulso, por lo tanto, la función de transferencia sabemos que es directamente la transformada de la plaza de respuesta al impulso. Luego, G1 directamente es la expresión que me están dando como I1, es la función ponderatriz de la respuesta al impulso. S más 1 y S más 2, abajo y por la S. ¿Qué pasa con I2? Es la respuesta al escalón. Bien, pues, si I2 es la respuesta al escalón, es que es G2 por 1 partido por S, que es el escalón, y esto nos dicen que es igual a S más 6, S más 1, S más 2. Por lo tanto, mi G2 es S por S más 6 y abajo S más 1, S más 2. Y por último, la I3, no dicen que es la respuesta a la rampa unitaria. Por lo tanto, la I3 es mi G3 por 1 partido por S al cuadrado. Y nos están diciendo que es S más 3 en el numerador. Y en el denominador tenemos una S al cuadrado, S más 1, S más 2. Por lo tanto, mi G3 es S más 3 y en el denominador el S más 1, S más 2. Haciéndolo así, ya tenemos que 1, que 2 y que 3. Responder a las preguntas va a ser muy sencillo, muy directo, y no nos vamos a andar liando. Ya digo que no es imprescindible, pero creo que es mejor. Bueno, la primera pregunta, recuerdo que tenemos que decirse verdadero o falsa y justificarla, dice G1 tiene ganancia estática menos 5. Nos vamos a nuestra G1, menos 10 partido por 2, menos 5, verdadero, no. Tenemos esta S aquí. Este sistema con una función de transferencia o con un polo en el origen es inestable. Luego, la primera, la A es falsa, porque el sistema es G1 es inestable. No hay ganancia estática, no hay régimen permanente, no hay estático, es inestable. La B, nos dicen que G2, o si G2, tiene ganancia estática 3. G2 es esto de aquí. La ganancia estática, el valor final de la respuesta al escalón, cuando el tiempo tiende a infinito, vemos que aquí tiene este 0 en el origen. Luego, la G de 0, que sería esa ganancia estática, el sistema es estable, aquí no hay problema. La G de 0 es 0. Luego es falso que sea, que la ganancia estática valga 3. Es falsa. La ganancia estática vale 0. ¿De acuerdo? Y en el tercero nos dicen que la ganancia estática es 1,5. El de este de aquí. Vale, sistema estable. La ganancia estática es la G de 0. 3 partido por 2, 1,5. Luego, sí es cierto. La C es cierta. La caso E es la G sub 3 de 0 y es 3 entre 2, 1,5. La cuarta pregunta, que es de otro bloque. Dice, G1 es inestable. Sí, ya lo hemos dicho. Vale, G1 es un sistema inestable. Tiene un polo en el origen. Luego es inestable. La E nos dice lo mismo sobre G2. G2 lo tenemos aquí. Y no, G2 es un sistema estable. Luego, si la pregunta es si es inestable, es que es falso. Dos polos en semiplano izquierdo. Sistema estable, sin problema. Y la F, que es lo mismo respecto a G3, tenemos la misma situación. Tenemos que... Tenemos un sistema con dos polos en el semiplano izquierdo. Luego es falso que es inestable. Dos polos en el semiplano izquierdo. Y ya tenemos todas las preguntas de nuestro municipio respondidas.